y entonces por eso tolerables por eso crees que está tan desgastada los medios le han hecho tanto daño que ni sumar o yolanda no lo han querido incluir en bueno yo creo que ha tenido ha tenido polémicas importantes y creo que finalmente en un acuerdo muy amplio entre bastantes fuerzas políticas es un acuerdo que siempre exigido que exige como todos los grandes acuerdos que exige generosidad y que exige siempre sesiones y creo que felizmente ha sido un acuerdo aceptado por todas las partes firmado por todas las partes por todas y ha sido firmado por todas las partes básicamente para dejar de hablar de nosotros y poder empezar a hablar tampoco le queda mucha alternativa porque si no se apartaba ella que el proyecto también iba a ir adelante no lo sé yo no estaba en esas negociaciones lo tenían que no es una decisión que me competa a mí pero felizmente se llevó a un acuerdo a un acuerdo por todas las partes y a un acuerdo que nos ha permitido hacer una cosa que es crucial que es porque sumar está cambiando el viento de la campaña porque está generando un efecto de remontada porque el clima en la campaña es distinto porque hemos dejado de hablar de nosotros y hemos empezado a hablar de si sale en parte de rabia porque es como darles la razón a la extrema derecha a los medios y yo entiendo que estratégicamente es una decisión acertada para el futuro pero luego a la vez con todo lo que hemos dicho que ha hecho que se ha enfrentado al final dejarle de un lado es ya bueno yo en realidad creo que no hay ninguna renuncia en las posiciones políticas o en las ideas hay un acuerdo de listas hay un acuerdo de personas que siempre son acuerdos complicados que todos sabemos que estas cosas son siempre difíciles y hay un acuerdo para permitirnos ponernos a trabajar en la vida de la gente en la vida cotidiana de la gente y desde que lo hemos hecho ha habido un clic hay un clic de las semanas en las que algunos quieren tener a sumar hablando de las cosas entre entre partidos de las cosas entre políticos cuando estamos así el clima de campaña va mal y cuando giramos eso y cuando a sumar ya no se le escucha por lo que se dice de que tú has dicho tú de dimes y diretes sino que se le escucha hablar de medidas de que queremos meter la salud bucodental en la sanidad pública o de que queremos intervenir el mercado del alquiler para acabar con los abusos entonces el clima cambia y es que me parece que ese es el camino ah 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 ah